Las 10 ingenierías más difíciles para estudiar en los próximos años Según la resolución de problemas que necesita el mundo para el desarrollo humano Este artículo fue publicado en una página que hace referencia a dos libros y fue clasificado según el nivel de dificultad que va a representar el mundo para el desarrollo humano Esto puede cambiar según el rubro en que quieran clasificar los niveles de dificultad de las ingenierías Ya sea por los niveles de matemática, ya sea por los niveles de la ciencia, de la física y todo lo demás En esta ocasión este artículo fue publicado a las ingenierías que son las que van a buscar la resolución de problemas que está presentando el mundo para el desarrollo social, económico y tecnológico En este artículo las desarrollaremos todas y le daremos una explicación a estas ciencias tan complejas a la par que son necesarias para el desarrollo humano y tecnológico A través del desarrollo, la innovación, la invención, las mejores técnicas de esta rama de estudio crea herramientas para la resolución de problemas técnicos y sociales optimizando la vida desde el proceso más básico hasta el más complejo Las ingenierías tienen una historia tan larga como el desarrollo de la humanidad De hecho, desde el momento en que el primer hombre usó una piedra como herramienta puede decirse que hay un conocimiento de ingeniería Desde entonces su desarrollo se mantuvo siempre en nuevas innovaciones Por eso, los orígenes de este grupo de disciplina son difíciles de hallar aunque podría situarse en la revolución industrial como el momento en que comenzaron a tener ciertas importancias En sus inicios, la ingeniería estuvo vinculada de manera casi exclusivamente a actividades militares, gubernamentales y religiosas que con el tiempo fueron perdiendo terreno ante el conocimiento científico y las instituciones académicas Así que sin más preámbulos vamos a pasar al top 10 de las ingenierías más difíciles para estudiar Empezando por la número 10 Ingeniería ambiental También conocida como la ingeniería de tecnologías ambientales Es la rama de la ingeniería destinada al análisis de los problemas ambientales que presenta el mundo En la actualidad, su injerencia está siendo cada vez mayor por los problemas que está ocasionando el efecto invernadero y el calentamiento global en los cambios de las condiciones climáticas del planeta Con planteo de situaciones y soluciones científicas, combina los conocimientos de la química, ecología, economía pero también tiene en cuenta aspectos sociales y tecnológicos Uno de los objetivos centrales de la ingeniería ambiental es el desarrollo y promoción de la sustentabilidad por lo que su campo de acción es bastante amplio Número 9 Ingeniería industrial Podría ser considerada una de las estrellas de la ingeniería con un campo de acción tan amplio como sea posible y con una historia casi tan extensa como la humanidad Sus conocimientos pueden optimizar el rendimiento de cualquier actividad, empresa o situación sin importar el campo de acción ni sus aplicaciones finales La ingeniería industrial es aquella que se dedica a la optimización de uso de recursos humanos, técnicos e informativos de una industria para optimizar sus procedimientos Combinando los conocimientos científicos técnicos de la matemática, el diseño, la gestión, entre otras disciplinas es una rama que se encarga de la gestión óptima de recursos y sistema dentro de una organización buscando el óptimo aprovechamiento de los recursos Número 8 Ingeniería genética Es otra de las disciplinas relativamente nuevas de la ingeniería con un fuerte auge en el siglo XX gracias a los avances en el estudio del genoma humano conseguidos en otros campos de estudio La ingeniería genética se dedica específicamente al estudio de la estructura de los genes y al control de las transferencias del ADN de un organismo a otro Aunque existe un gran número de regulaciones al respecto y moralmente la discusión no se ha determinado esta disciplina podría corregir defectos genéticos lo que sería algo revolucionario en la ciencia Número 7 Ingeniería aeroespacial Esta rama de la ingeniería se plantea como una de las más complejas ya que abarca un campo de acción cuya dificultad de análisis es superior a las otras disciplinas La ingeniería aeroespacial es aquella que se dedica al estudio y desarrollo de aeronaves teniendo como base la aeronáutica y los sistemas atmosféricos Esta rama es de las más complejas pues conjuga mecánica, astrodinámica, aerodinámica, propulsión, estructura, aeroelasticidad e informática como estudios centrales Número 6 Ingeniería aviónica Esta disciplina nace de la unión interdisciplinaria de la electrónica y de las ramas de la biología y se dedica al desarrollo y producción de dispositivos artificiales que pueden emitir los comportamientos del sistema biológico Así la ingeniería aviónica está siendo de gran ayuda para encontrar soluciones que mejoran el comportamiento, forma o funcionamiento de los organismos vivos algo que en el futuro puede planear una nueva revolución en el mundo Número 5 Ingeniería química La ingeniería química es aquella que se dedica a la investigación y aplicación de los procesos de la química orgánica e inorgánica y otros tipos, siendo un campo de estudio complejo por sus tecnicismos Los ingenieros químicos se encargan del diseño, planificación, construcción, mantenimiento y optimización de los elementos de las industrias de procesos de productos químicos sean simples o complejos Esta es una de las ramas más antiguas de la ingeniería y su aplicación se da en todas las industrias existentes con diversos grados de importancia Número 4 Ingeniería mecatrónica Esta rama de la ingeniería es de gran complejidad técnica pues es la conjunción de otras disciplinas que unidas pueden resolver problemas relacionados con procesos y sistemas En la ingeniería mecatrónica convergen la ingeniería electrónica, ingeniería de control y la ingeniería informática lo que hace una rama versátil pero de alto grado de complejidad técnica Sus principales aplicaciones se encuentran en las industrias automotriz y en las de manufactura simple como las empresas que fabrican componentes eléctricos o electrónicos Número 3 Ingeniería nanotecnológica Es una de las ingenierías del futuro con un corto recorrido como especialidad lentamente está siendo considerada una de las disciplinas que puede resolver los nuevos problemas que surjan en el mundo a futuro Dicha ciencia estudia el átomo, sus subniveles, posibles divisiones, etc. La nanotecnología es la manipulación de materiales a nanoescala un nivel atómico que puede llegar a ser hasta mil veces más pequeño que el tamaño de un cabello humano Su campo de aplicación es muy amplio pues puede plantear desarrollos y soluciones para cualquier actividad desde la medicina, la agricultura y hasta problemas cotidianos como lavar la ropa Número 2 Ingeniería geológica Es una de las ramas de la ingeniería menos conocida aunque su complejidad radica en que estudia factores naturales que son impredecibles con la certeza de los datos y la comprobación científica La ingeniería geológica consiste resumidamente en la resolución de problemas y el diseño de obra civil, exploración y explotación de recursos minerales y aguas subterráneas en todo tipo de zonas, incluso en lugares de complejidad extrema También tiene en cuenta el estudio de numerosos fenómenos geológicos, entre otros una de sus aplicaciones más concretas con los desastres naturales donde esta rama puede aportar grandes soluciones para su prevención y mitigación Los conocimientos básicos que utiliza son las ciencias básicas, geológicas, diseño, exploración y obras civiles Número 1 La ingeniería nuclear es de la más compleja y la más difícil de todas Es una de las carreras más complejas de la ingeniería con una aplicación cuya especialidad la vuelve entre una de las más difíciles La ingeniería nuclear es la que se dedica a la investigación y el desarrollo a través de la radiación y la energía nuclear dos componentes sensibles para el mundo El objetivo de esta rama es idear forma para aplicar este tipo de materiales radioactivos a procesos productivos Con el núcleo atómico y los principios de la física y la química como bases esta especialidad basa su conocimiento en los fundamentos de la mecánica la dinámica, la termodinámica y la programación de computadora abarcando diversas ingenierías sumamente complejas Debido a todos estos componentes la hace una de las ingenierías más complejas Su campo de aplicación son principalmente la energía, la agricultura, la medicina pero también desarrolla soluciones para un vasto aspecto de cuestiones A grande rasgo la ingeniería nuclear es una de las ramas más controvertidas de esta ciencia ya que presenta muchas ventajas y desventajas a tener en cuenta Es la ingeniería más compleja según la investigación y los datos que se han recolectado en este top 10 de ingeniería más complejas y difíciles de estudiar Déjame en los comentarios que te opinas Si hay algunas ingenierías que no caben dentro de esta lista En conclusión, esto puede cambiar Hay muchas ingenierías que no te las he mencionado en esta lista aunque se adhiere en la que anteriormente te mencioné como te puedo mencionar la robótica, la programación, la ingeniería civil y la ingeniería agronómica entre muchas otras Hay autores que afirman que las universidades solo sirven para crear empleados cuando realmente los profesionales tanto de ingeniería y de medicina entre muchísimas otras carreras son los que han revolucionado el mundo y los mejores ingenieros y doctores del mundo no están grabándose a diario diciéndote lo maravilloso que son te los dejan plamados en libro de ti depende si quieres ser un profesional exitoso o si quieres ser un mediocre todo va a depender de ti mismo o del grado de complejidad que tú puedas estudiar una de estas carreras